La solidea, solidea, de Felipe Ravilla Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y de adónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que vi todo lo que pude ya Y ahora tú me vas Así como si nada Acortándome la vida Y agachando la mirada Y tú te vas Y yo Me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurás Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y tú Y yo Y yo Y yo Y yo Busco no encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo de mi corazón Cosme Y Y Y Y C El Lo Lo Lo